Pueden criticar todo lo que quieran Pueden incluso dejar de escuchar No entro en la línea de ninguna manera No tengo una idea clara de cómo encajar Buscar desenredar muy bien el plumaje Secando la raíz para poder mirar Digan lo que digan, yo soy así Pueden juzgarme, yo soy así Pueden mirarme, estoy aquí Pueden oír, te quiero decir Hay que aprender a leer señales Declarecer lo que no sé Que la esencia hable sola Sin filtro, sin comas Que no disparen, quema ropa La mente me estorba Pueden criticar todo lo que quieran No busco aparentar nada más allá Aunque pesa demasiado todo este equipaje Se puede ver salir toda la realidad Hay que aprender a leer señales Declarecer lo que no sé Que la esencia hable sola Sin filtro, sin comas Que no disparen, quema ropa La mente me estorba Que la esencia hable sola Sin filtro, sin comas Es realmente lo que importa El tiempo se agota Ah, ah, hay que soltar Ah, ah, poder gritar Ah, ah, y declarar Ah, ah, ser natural Ah, ah, ser natural Ah, 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 ah Ah, ah, y declarar Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah 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 Gracias por ver el video.